¡Vamos a cagarla chicos! ¡Vamos a cagarla! ¡No veréis! ¡Pincesa Lina! ¡Pronto llegaremos al palacio! Sé, sé que esto no debe de ser fácil para vos. Cuando al palacio cayó muchos muses aqueanos, aqueños murieron. La familia real y familia, sus cuerpos, estaban colgados ante las puertas del castillo. No puedo borrar esa imagen de mi memoria, ver a mis padres en ese estado. Mar, cuando me acuerdo de ellos me entran ganas de llorar y de gritar, pero trato de evitarlo. Tiento ser fuerte aunque no pueda dejar de sentir tristeza y rabia. No puedo cambiar el pasado, Mar, pero sí puedo poner mi empeño en crear un futuro mejor. Llévame allí, Mar. Estoy preparada, llévame a casa. Vale, esto es un nuevo tipo de enemigo que nos va a putear. Por cierto, este señor de aquí, por desgracia no lo podemos reclutar. ¿Por qué? Porque creo que se necesita a... A la waifu de Tukushu hasta afuera. Este es el pedazo... No me acuerdo el rango del nombre, ¿vale? Así que hay que mataros esto. Pero no me acuerdo el rango del mundo. La verdad, la verdad, que me acuerdo el rango de Tukushu hasta el rango de Tukushu. No me acuerdo el rango del rango de Tukushu. Ah, es verdad que había un ladrón. Ah, con acuerdo. Ah, es verdad que había un ladrón. 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 Ah, sí. Ah, es verdad. Gracias por ver el video. 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 Oh. 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 ¡Gracias! ¡Hostia puta! ¿Cómo ves? ¡Comemingas! Mucho más, me voy a continuar con una buena laza estos cabrones. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uff, Mati se está teniendo una suerte que no puedo con ella. ¡Topa! Me tengo que callar la boca. ¡Suscríbete! ¡Ay, que quitarse de unas carapuntas! ¡Suscríbete! Vale, catapulta uno. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 De vuelta vamos a un frottillo. 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 Pero es que soy gilipollas, ¿cómo voy a saberlo yo? Yo pensaba que era malo. De vuelta vamos a un frottillo. 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 Esto os toca siempre ser mi salvador. No se preocupeis.